Hoy es la fecha, así es que calculo que durante el transcurso del día ya estaremos con la definición de la Junta, con respecto a este tema. ¿Cómo se está viviendo esta interna? ¿Cómo la están viendo? Bueno, la verdad que bastante intensa. Hemos estado armando estos últimos días toda la provincia. Ha sido un trabajo bastante intenso, bastante interesante. Había que completar más de 600 cargos, así es que bastante movilizados, que eso es en definitiva lo que uno busca del Partido Radical, volver a movilizarlo al partido, que esté activo, que estemos los radicales en la calle trabajando junto a los afiliados de los dirigentes radicales. En la oportunidad de usted fue propuesta, ¿por qué sector y para qué cargo? En la alianza, ahora el radicalismo, y estoy como secretaria en el Comité Provincia en primer término. ¿Y la llevó a aceptar la propuesta, a integrarse a este sector, teniendo en cuenta que fue, por ejemplo, diputada provincial en la alianza del FAPRA? Bueno, ingresé en el 2015 con el FAPRA. Estuve, cumplí mi mandato en el 2019. Después, por circunstancia, hemos dejado de coincidir con el sector en la manera de hacer política y en los pensamientos que teníamos. Así es que tomamos distancia, hemos constituido un nuevo sector que es la Leandro Alén. Hemos presentado nosotros avales para constituirnos como sector interno y eso nos dio la posibilidad ahora de empezar el diálogo con otras líneas del radicalismo. Y hemos coincidido con este grupo de líneas en la que está encabezando Alfredo Marqueón y este proyecto. Bueno, ¿esto cómo va a incluir, no, en lo que va a ser también el armado de las candidaturas? Porque después de esta interna ya se empieza a trabajar para estas elecciones de ITV. Bueno, a ver, lo que nosotros buscamos, sobre todo con este armado, es justamente fortalecer el radicalismo, tratar de posicionarlo de una manera diferente, mucho más amplia, más abierta, con personas que estén dispuestas al diálogo y tratando de, entendiendo en realidad que es necesario que el partido de la UCR esté fuerte para las próximas elecciones y que pueda generar un marco de diálogo con otros partidos y con otros sectores de la sociedad que nos permitan posicionarnos como una alternativa de gobierno. ¿Qué análisis hace sobre este sector, integrado por el sector Celeste, Morada, entre otros? Y consultarle, ¿qué le van a pedir en este caso al afiliado a la UCR para que los vote? A ver, en el análisis, bueno, hemos coincidido con estas líneas que vos marcabas en la forma que queremos que el partido radical se active. Necesitamos que el partido esté debatiendo, que el partido se abra en el interior de la provincia, que vuelva a convocar a los viejos dirigentes, a aquellos que se han alejado por algún motivo. Necesitamos que esté en constante diálogo. ¿Qué le vamos a pedir al afiliado? Por supuesto que nos acompañe, como te decía, lo fundamental acá es tratar de entrar en diálogo con los dirigentes y con los militantes de toda la provincia, que en definitiva son ellos los que conocen bien y en profundidad las realidades que se están viviendo en cada uno de los departamentos, para tomar a partir de ahí toda la información y todo lo que ellos nos puedan brindar como input para formar y para desarrollar nuestro proyecto político. a futuro cercano, obviamente. Los dos sectores hablaban de unidad. ¿Qué pasó que finalmente no se pudo llegar a ello? Bueno, la verdad es que hemos intentado hasta último momento lograr una única lista. No hemos terminado de coincidir. Creo que las grandes diferencias se dan en esto de qué manera queremos gestionar a la unión cívica radical y cuáles son las prioridades. Nosotros entendemos que el radicalismo es la principal fuerza opositora que hay en la provincia, que es el principal partido opositor y que tiene la territorialidad suficiente como los hombres y las mujeres que lo integran, como para encabezar los procesos que se vienen y entiendo que eso no se estaría dando desde otro lado. Gracias. 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 Gracias.